En la calle, la gente al oír esto, pues, se desinfló. A muchos les parece injustificable el alto salario de los congresistas y el argumento de este conflicto de intereses para no votar, pues, no los convence. Le pusimos el ojo al tema. Bueno, esto fue lo que encontré. ¡Gracias! El 6 de agosto han pasado 68 días, 1.632 horas, 97.920 minutos. Con la consulta anticorrupción, la ilusión de un cambio subió. Pero después de lo que pasó ayer, el entusiasmo bajó en las calles. Fueron siete preguntas, siete veces sí. Fue todo un récord. Aunque no se alcanzó el famoso umbral, fue una votación nunca antes vista. ¡11.671.420 votos! Siete veces sí, y va a quedar cero veces sí, cero, cero. Me siento frustrado. O sea, se siente una frustración muy grande porque finalmente no hay justicia. No estamos siendo transparentes con la decisión que tomamos. Pocos de los que consulté los conocen. Ninguno, no conozco a ninguno. Hablamos de ellos, los 38 integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de todos ellos, fíjense bien, 36 dijeron que se declaraban impedidos para bajarse el salario. Su argumento, conflicto de intereses. Pues a mí me parece mal porque, o sea, en parte ellos solamente están pensando como en su beneficio propio. O sea, no están pensando como en la comunidad, sino lo que les afecta solamente a ellos. Es conflicto de interés para el bolsillo de ellos. Si fuera al contrario, para subir el sueldo, no se declararían impedidos. Solo dos no se declararon impedidos, Juanita Gobertus y Eduard Rodríguez. Pero, ¿por qué pasa esto? Inclusive, algunos se preguntan, ¿por qué en otros países los funcionarios, los gobernantes, sí dan ejemplo? Y aquí no. Si vemos el presidente que ganó en México, puso el... Yo mismo me bajo el salario y yo soy presidente. ¿Por qué? Porque la mitad de mi sueldo me sirve a otras personas necesitadas. Mejor dicho, casi 12 millones de colombianos dijeron sí, pero 36 de 38 representantes a la Cámara de esta comisión dijeron no. Pues votamos para nada, la verdad. Para ellos, muy bien. Y para nosotros seguimos igual. Tal vez por eso es que el Congreso, en todas las encuestas, aparece como una de las instituciones más desprestigiadas del país. Expertos en una sola ley, la de hacer conejo. Se dan cuenta que con menos salario no piensa usted en subir tanto IVA y tanta cuestión. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.